Cuenta Bueno, quiero dejarles una feliz navidad a toda la gente de Madrid sin veras Y nada, que a pesar de los problemas, reine la alegría Así que arriba estos ánimos, que la vida es una sola Y hacemos para hacer lo que realmente nos hace feliz Este baile va para todos ustedes ¡Feliz Navidad!